De Chiquilín respiró el humo de la herrería y el oficio día por día con empeño lo aprendió de los mayores tomó mucha capacitación y en un antiguo galpón comenzó a trabajar fuerte la herradura de la suerte como cualquier muchacho El yunque está colocado sobre un corpulento tronco el fuelle quejos y ronco respira un aire pesado la fragua que ha soportado de su boquilla el ciclón hace que el negro carbón haga de chispa sus gamas entre las violacias llamas de volcánica eclosión El hierro sale candente entre rojo y blanquecino el yunque será el destino de su inmediato presente en donde el brazo potente lo moldea arquea y traza martillo, punzón y masa la vista justa y segura hacen de cada herradura para el casco una coraza Allá tenía que lidiar con criollos y percherones que en distintas ocasiones entraban a mañerear los tenía que amordazar por temor al mordiscón pero su disposición todo lo cumplimentaba hasta que al fin los erraba con prolija perfección La gubia, el desvasador arreglan casco y ranilla que es tarea muy sencilla para el que es buen herrador clavos, tenaza, sudor y algún cosear en acecho hasta que al fin satisfecho corta, remacha, escofina y su tarea termina cobrando el trabajo hecho Hoy su portón está quieto muda la fragua y los bueyes porque el progreso y sus leyes supo acatar con respeto y sobre sus parapetos el yunque se va emueciendo y la masa está diciendo como el óxido la mancha y entre el martillo y la trancha hay un silencio tremendo que se va en el amor y la coordinates y la textura que se va en el amor que se va en el amor Gracias.